El día de hoy vamos a ver cómo delimitar una cuenca hidrográfica en el programa Argyz Pro en su última versión. Esta delimitación lo vamos a hacer en base a las cartas nacionales del Perú. Como primer paso vamos a crear nuestro mapa, lo damos en Map, le vamos a dar una ruta de guardado y lo vamos a guardar en esta carpeta, bueno en mi caso acá en esta carpeta le coloco un nombre Cuenca y presiono OK. Esperamos que cargue el programa. Bien, esto vamos a eliminar estos mapas bases que nos ha creado por defecto, clic derecho, remover, igualmente acá remover. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es crear nuestra delimitación de una cuenca a partir de curvas de nivel. Estas curvas de nivel vamos a crear un raster y en base a este raster ya generaríamos lo que vendría a ser la delimitación de la cuenca. Entonces, lo que vamos a hacer acá en catálogo, nos vamos a ir a catálogo, a folders, observen que acá de manera automática ya me ha creado mi carpeta Cuenca, que es una GDB, acá donde se va a ir almacenando todo mi trabajo o todos mis procedimientos que vaya yo realizando. Entonces lo que vamos a hacer es jalar las curvas de nivel y los ríos de la carta 14G que voy a trabajar y vamos a conectar, le damos clic derecho, conectar a folder, voy a seleccionar acá delimitación de cuenca, ok. Yo conecté esta carpeta porque en esta carpeta contengo los archivos shapefiles con los cuales voy a delimitar mi cuenca, ¿no? Observen que acá tengo la carta 14G, desplegamos ese HP, acá del HD vamos a jalar los ríos, arrastramos ríos y del HP vamos a arrastrar lo que vendría a ser las curvas de nivel. Entonces como primer paso lo que vamos a hacer es crear nuestro team a partir de nuestras curvas de nivel. Para ello nos vamos a ir acá a nuestro toolbox, acá en Geoprocessing o si no lo tienen acá van a ir acá en análisis y acá está la caja de herramientas de los tools, ¿no? Bueno, ingresamos acá a los toolboxes, ingresamos al 3D análisis, vamos a ir acá a la opción que dice Team Dataset y vamos a crear nuestro team en Create Team. Bien, entonces acá tenemos el output team, tendría que ser la ruta de guardado donde lo vamos a guardar. Observen que acá de manera automática me selecciona mi GDB cuenca, ¿no? Que hemos creado al inicio. Entonces acá vamos a crear nuestro team. Le damos a guardar. Su sistema de coordenadas. Sabemos que estamos trabajando con las cartas nacionales en coordenadas métricas UTM. Nos vamos acá a coordenadas System. Buscamos UTM. Nosotros nos encontramos acá. Buscamos en el WGS 1984 y nos ubicamos en el hemisferio sur, ya que nosotros nos ubicamos en esta zona. Y buscamos la carta 14G, se encuentra en la zona 17S. Bien, seleccionamos acá, le podemos agregar a favoritos. Bien, una vez que seleccionamos, damos en OK. Acá el input feature vendría a ser en base a qué vamos a realizar este team, en base a curvas de nivel. Verificamos acá que esté el Z para que es el que contiene las elevaciones, ¿no? Para poder graficar el team. Y una vez que hemos hecho eso, vamos a ir en Run o Correr. Y observen que ya hemos creado nuestro team. Podemos ir desactivando nuestras capas. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro raster a partir de este team. Bien, nos vamos, damos acá atrás. Para crear nuestro raster, vamos a ir acá en Team Dataset, Conversion. Y acá, Team to Raster. Input Team, agregamos el Team. El output, donde lo vamos a guardar. Vamos a guardar acá en nuestra GDB y le vamos a colocar el nombre de raster. Guardamos. El método, acá el ancho de celda, nosotros vamos a colocar celdas. Esto, el valor, le vamos a colocar 30. 30 metros de nuestro ancho de celda. Y presionamos Correr. Bien, ya se ha creado nuestro raster. Vamos a desactivar nuestro team. Nos quedamos con el raster. Ahora lo que vamos a hacer es crear un relleno para poder corregir los posibles errores en este raster. Damos a TAS. Para crear ya el relleno, nos vamos a ir acá al Spatial Analysis Tools. Desplegamos. Nos vamos a ir acá a la carpeta de Hydrology. Y acá tenemos el fill que vendría a ser el relleno. Seleccionamos el fill. Input Raster. Desplegamos. Agregamos el raster. El output, la ruta de guardado. Le vamos a dar acá el nombre de fill. Guardamos. Y presionamos RUN. Bien, una vez que se ha creado el fill, vamos a crear nuestro flujo de dirección. Nuevamente damos atrás. El flujo de dirección. Seleccionamos. El input Raster vendría a ser el último raster que hemos creado, que es el fill. El output, la ruta de guardado. Le vamos a colocar dirección. Guardamos. Y presionamos Correr. Bien, una vez que se ha creado eso, vamos a ir comprimiendo nuestras capas. También vamos a ir desactivando para quedarnos solamente con la dirección. Ahora vamos a crear nuestro flujo de acumulación. Atrás. Y flujo de acumulación. O flow accumulation. Input. Me dice que ingrese el flujo de dirección. Entonces seleccionamos dirección. El output vamos a colocarle. El output es la ruta de guardado. Vamos a colocar acumulación. Le damos a guardar. Y presionamos RUN. Bien, una vez que hemos creado nuestra acumulación, vamos a activar lo que vendría a ser nuestros ríos. Vamos a desactivar la dirección. Vamos a cambiar de color a ríos. Bien, nos vamos acá a Properties. Vamos a cambiar el color. Vamos a aplicar. Y bien. Vamos a realizar un acercamiento para poder ubicar nuestro punto de drenaje o nuestro punto emisor. De donde vamos a generar la cuenca. Vemos que acá se ve el pixeleado de la acumulación. Y vamos a ubicar por esta zona nuestro punto emisor o nuestro punto de drenaje. Que a partir de este punto vamos a delimitar nuestra cuenca. Nos acercamos acá. Bien, vamos aquí a Catálogo. En este caso vamos a trabajar con un shapefile. Le damos acá en Cuenca. Le damos acá en Nuevo. Y shapefile. Observen que acá la localización me dice que en la carpeta Cuenca lo vamos a dejar ahí. Nada más. El nombre le vamos a colocar este punto guión bajo drenaje. Bien, sería el punto de drenaje. El tipo vendría a ser un punto. Esto o el resto lo dejamos por defecto. Vamos a asignar su sistema de coordenadas. Bien, yo ya lo tengo acá en Favoritos. Lo que vendría a ser mi sistema de coordenadas. Seleccionamos y OK. Y Correo. Y de esta manera nosotros ya hemos creado nuestro punto de drenaje. Para poder iniciar con la edición nos vamos a ir acá en Edit. Y aquí en la opción de Create. Bien, veamos que automáticamente nos atiende. Seleccionamos acá la opción de Create Features. Seleccionamos punto drenaje. Y voy a ubicar mi punto yo en esta zona. Por ejemplo, quiero delimitar mi cuenca a partir de esta zona o de este punto. Ubicamos que quede en el centro del píxel. Una vez que hemos hecho eso, nos vamos acá a la opción de Guardar para cerrar la edición. Le decimos que Sí. Bien, una vez que hemos hecho eso, lo que vamos a hacer es irnos acá a nuestro Geoprocessing. Vamos acá atrás. Vamos a los Toolboxes. Y vamos a realizar lo que vendría a ser el Watershade o la delimitación de la cuenca. Bien, Input Flow Direction me dice. Ingresamos el flujo de dirección. Me pide que ingrese el punto de drenaje. Seleccionamos acá y punto drenaje. Una vez que hemos hecho eso, el output acá me da la ruta donde lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar acá en cuenca, en esta carpeta. Y le vamos a colocar Watershade. Guardamos. Y corremos. Y bien, se ha creado nuestra, o se ha delimitado. Vamos a desactivar la capa acumulación para observar acá ya nuestra cuenca que hemos delimitado. Esta vendría a ser nuestra cuenca que nosotros ya hemos delimitado. Bien, ahora lo que vamos a hacer es transformar esta cuenca que está en formato raster a un formato vectorial. Para ello damos atrás. Nos vamos a ir acá a la opción de Conversion Tools, From Raster y de Raster a Polígono. Ingresamos acá lo que vendría a ser el Watershade. Lo vamos a guardar esto acá, ruta de guardado. Le vamos a colocar cuenca. Guardamos. Recuerden que todo lo que estamos guardando se está creando en una GDB. Guardamos y corremos. Bien, entonces acá ya tenemos nuestra cuenca delimitada en formato vectorial. Si nosotros activamos los ríos, observamos todos los ríos que se encuentran dentro de esta cuenca. Podemos acá ingresar a su tabla de atributos de nuestra cuenca. Clic derecho. Atribute Table. Y acá ya nosotros podemos ir creando campos de área, perímetros, coordenadas para poder realizar los cálculos en nuestra delimitación de cuenca. Gracias. Gracias. Gracias.